Hola, oigan La vida está muy loca últimamente Este, nos vamos a mudar Y nos vamos a mudar como en 15 días Encontramos de milagro, hace cuenta que nos cayó del cielo Un departamento un poquito más grande Nos está quedando un poquito chiquito donde estamos Y ya habíamos platicado que no nos queda mucho más tiempo en este departamento Porque sí queríamos un poquito más de espacio, pero no tanto Pero ya saben, ¿no? Y yo me puse a buscar, estuve viendo algunos días en internet Y la verdad es que todo está bien caro Bien, bien caro Y este lugar nos cayó del cielo, les digo Porque para empezar ni siquiera lo estaba buscando tan directamente Como que yo empecé a buscar ya más como una casa O sea, dices, ¿me estás algo más grande? Buscas casa Pero, ajá Rentar una casa en la Ciudad de México es Básicamente Muy caro Es muy, muy caro Comprar o rentar en la Ciudad de México es estúpidamente caro Y, bueno, nos cayó del cielo Es más barato que donde estamos ahorita Tienen justo el espacio extra que necesitamos Que estábamos buscando Y estamos bien contentos Entonces nos vamos a mudar Tengo que empacar toda la casa Y demás para el primero de julio Tengo que reservar la mudanza para el primero de julio O sea, ya se define bien bien la fecha Entre hoy y mañana Hoy es lunes Mañana, yo espero que ya mañana yo ya tenga Más claridad en cuanto a fechas y demás Porque, pues, sí estoy un poquito tensa Porque, pues, tengo mucho que hacer Tengo el lanzamiento que no he podido terminar Porque he tenido mil y un cosas Mi mamá se enfermó Mis niños llevan un mes con todos Que siento que es como el long COVID No sé No sé O sea, ya están bien Pero llevan un mes con todos Y otra muy buena noticia Es que mi gordito Kike Ya duerme de corrido De siete a seis y media de la mañana Lo que me hace muy feliz Katy está bien Necesito ver cómo extenderle un poquito más Porque se me anda despertando A las cinco de la mañana Ya duerme en cama Se despierta como a la una para ir al baño Me avisa que quiere hacer pipí La llevo de más La vuelvo a acostar y se duerme Y, ay, cielo señor Es broma, ¿verdad? No, no, no No, se tiene que hacer para acá Y, bueno, en fin No, no, se pase No Se quita y Necesito que sea para atrás Si no, no pasa Gracias Muy amable Este Y, bueno, en fin Ciudad de México Y, entonces, pues, ando un poco tensa Con todo lo que tengo que hacer Al mismo tiempo Como que no me quiero Estresar de más Porque Las tardes son para mis hijos Cien por ciento Sobre todo Hasta que no haga lanzamiento Y no tenga que andar corriendo Armando paquetes A lo loco Entonces, sí Quiero dedicarles Las tardes a ellos ¿No? Mi hija tiene clases de natación La tengo que llevar La tengo que bañar La tengo que traer a la casa Y después quiero estar con mi gordito Entonces, pues, sí Es un tema Hola Oigan Estoy en pánico Me voy a mudar el miércoles Ah, no, esperen Me voy a mudar el miércoles Tengo como una caja y media empacada Hoy en la noche Es este Hoy en la noche Es el estreno La premier del video De las agendas escolares O sea, que empieza la preventa Hoy A las ocho de la noche Todavía no termino De subir todos los productos A la tienda Ya tengo todo listo Todas las fotos Todos los videitos Para Etsy Y todo Pero no estoy lista Y siento que estoy Como muy estresada Con todo lo que tengo que hacer Que no estoy terminando Y ¡Oh, por Dios! Estoy en pánico Hoy justo vino El señor que nos ayuda Con las persianas Ya tenemos un señor Consentido Que trabaja súper Súper bien Y Vino hoy a tomar las medidas Al departamento Que nos vamos a cambiar Para Tener listas Las persianas Cuando Ya nos cambiemos O sea Le quedan como Cinco días Hoy es jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Sí Cinco días Para ponerme las persianas Entonces estamos haciendo Un trabajo En equipo Súper intenso Para Para lograrlo ¿No? Estoy un tanto Estresada No Estoy muy Estresada Porque Pues sé que a ustedes También Les gusta compartir Estos momentos Estresantes Que para ustedes Son como un poco Más entretenidos Espero Estoy comiendo De ansiedad Dios mío Es una locura Porque aparte Es que esto De la mudanza Salió Vimos el departamento El sábado anterior O sea Ha sido todo Como muy improvisado No improvisado Sino como todo Muy Muy rápido Y Y pues Está siendo Por supuesto Bastante Pesado Porque pues Mi esposo Obvio Está trabajando Yo también Estoy trabajando Pero también Estoy con los niños Pero también Todo ¿No? Entonces Como que no le hemos podido Dedicar bien bien tiempo Esto de la mudanza El fin de semana Va a ser Salvaje Porque Vamos a empezar A empacar Como mucho más en forma Y también Vamos a Empezar a mover cosas Porque ya firmamos Contrato el sábado Les quiero enseñar Ya bien un poquito De Como todo el proceso Bueno No todo el proceso Porque solamente Es firmar el contrato No hay mucho que ver Pero un poquito Del departamento vacío A lo mejor Les enseño No lo sé Ahí vamos viendo Contrate ya la mudanza El lunes Hice eso Tengo que ver todavía Lo del contrato De teléfono Porque Voy a tratar De quedarme Lo menos posible Sin internet Al parecer Alcanza la señal De wifi De un departamento A otro No sé Qué va a pasar Es una cosa Salvaje Salvaje Y No he podido Llevar a mi niña A nadar Porque el clima En la Ciudad de México O sea vean Está haciendo Un frío Impactante Estamos a 19 grados Y es la una de la tarde El aire está helado Calentamiento global Así no hay otra Entonces ya está siendo Como muy pesada Esta parte De que mi cerebro Está todo el tiempo Así Porque aparte Obviamente Es que van a desayunar Comer y cenar Los niños Y nosotros Por ahí también Quique ya come Lo mismo que nosotros Pero hay que prepararlo Aparte Para no ponerle sal Ni azúcar ¿Qué más? No sé Es como Noches de desvelo Porque Katy todavía Pues ya con camita Se para Prender la luz Se pone jugada Estoy muy desvelada También No sé ¿Saben qué? Que hay días Que odio este caos Y hay días Como hoy Por ejemplo Que estoy súper contenta De que mi vida Es un caos Porque es un caos Precioso Y Y me hace muy feliz ¿No? Pero Pues sí Les quiero compartir Hoy Hoy voy a empezar A empacar más Mi mamá viene En la tarde Llega como a las 4 de la tarde Entonces me va a Me ayudará a distraer Un poquito a mis niños Para que yo pueda Empacar Y O Terminar De subir productos Y demás Quise Programar la Premiere Para las 8 de la noche O si Tengo que aventar Porque si no No puedo Espérame Espérame No te muevas Gracias Este Porque me gusta Sí la emoción Que les causan Las agendas escolares Como a mí Entonces vamos a estar Todas muy emocionadas Platicando En la Premiere Cuando vean este video Eso ya sucedió Les voy a recordar Que hay un sorteo Vayan al video Les voy a dejar aquí arriba Lo del video De la agenda escolar Para que vean todas las bases Y demás Y puedan participar Para ganarse su agenda escolar Tuve que hacer Unos pedidos De emergencia china Para cosas que me faltan De stock de la tienda Que no me había percatado Porque tengo todo Hecho un desastre O sea No tengo como Un lugar Bien bien designado Para todas mis cosas De De la tienda Ya voy a tener Como un espacio De oficina Que No sé que voy a hacer Mientras Porque pues Está hecho un desastre Y Voy a perder Como Ya van a ver Van a ver Como Porque si vamos a tener Que hacer como Más de ¿Qué haces señor? Dios Voy a tener que hacer Como Voy a tener que comprar Muebles para la oficina Porque está como Abierto al Al departamento Pero tienen que ser Lugares Bueno Muebles que no puedan Agarrar las cosas Mis hijos Como tan fácil Porque Está abierto al departamento Va a ser un rollo Pero Estoy feliz Estoy emocionada No sé Estoy Estoy muy contenta Muy muy contenta De que Todo esto Se esté dando Ay cielos Tan bien Tan fácil Tan rápido Ay no sé Les quería Como contar Desfogar un poquito Toda mi Intensidad Otra vez Es que no puedo Puede ser Oigan Yo no sé Que tiene este árbol Que está cerrada La calle Pero nadie avisa Y ya voy tardísimo Entonces ya Por Katy Entonces sí O sea Les voy a enseñar Al rato Mi agenda Es un caos Estoy usando ahorita Mi agenda A cinco Como para Tratar de llevar Todo ¿Qué hace señora? Va a la mitad De la calle Por Dios Road rage Porque no me Alcanza En mi agenda Personal Que esa es la Maravilla De tener O la A cinco O la Personal No he llegado A necesitar Daily Probablemente la Semana que entra Sí lo voy a usar Porque va a estar Como mucho Mucho más Intensa La situación De organización Y de cosas Por hacer Y demás Entonces Me estoy apoyando Muchísimo Muchísimo En mi agenda Porque hay Muchos detallitos Cuando te mudas Que no se te pueden pasar Sobre todo Esta parte De contratos De gas Luz Teléfono Tienes que tenerlo Todo así Al día Porque si no Imagínate Cambiarte Sin gas O sin agua No Todavía sin teléfono Internet Cable Lo que quieras Pero Digo En realidad No sé ustedes Pero nosotros Ya dejamos De pagar Cable Hace mucho Porque ahora Usamos más Los servicios Streaming Tenemos Netflix HBO Y Amazon Prime Y con eso Nos basta Y nos sobra Y YouTube O sea Como que Ya nunca Deíamos la tele Entonces dejamos De pagar Es una cosa Menos que contratar Es una cosa Menos que Preocuparme No sé Qué más Contarles Este Creo que En realidad Es como Básicamente Lo más importante Que estoy haciendo Ahorita Mi prioridad Ahorita Es la mudanza Pero también El lanzamiento La preventa Es para mí Digo Es mi trabajo Es mi pasión Entonces para mí Obviamente Está siendo también Prioritario Y poner esas mismas Cosas al mismo nivel Siendo Mamá Uff Mi cabeza No para O sea Duermo Y sueño Con todo esto Y despierto Cansada Más Obviamente Las desveladas Y demás Es salvaje Ser mamá Digo Muchos 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 me han Platicado Que los primeros Cuatro años De vida De un niño Son los más pesados Entonces me faltan Tres años más En lo que Quique Cumple cuatro Para estar un poquito Más tranquila Pero no No Yo siento que En cuanto entran Como a maternal Kinder Ya es Una aliviané total Porque Porque Pues ya tienes Como ese tiempito Para ti En la casa Y lo que necesites Hacer Y de trabajo Y demás Entonces Cuando Quique Cumpla dos Dos Y cachito Ya lo voy a meter A A maternal O a prekinder Que es como lo que Está Katia ahorita Que Somos muy Fans de eso Y ya con eso Ya mi vida va a ser Mucho más fácil No les voy a decir Que fácil Pero mucho más fácil Porque ya me dedico En la mañana El cien por ciento A trabajar Y en la tarde Es todo para ellos Entonces Ahorita no pueden ser Las tardes Todo para ellos Porque Le metimos Un nivel de dificultad Mayor Con la mudanza Y si Oigan miren No me tarde tanto Ya solamente me falta Un semáforo Y ya llegué Fue rápido Eh Si No se que más contarles Pero estoy contenta Les digo Estoy muy emocionada Por el cambio Y ya Espero Si grabarles Un poquito más De mi día Para que no solamente Me vean hablar En el coche Porque que flojera Y es que también Les iba a grabar Un video De cuando operaron A mi hijo Pero no Este No hay mucho Que decir Porque fue una cirugía Como muy Boba Eh Tenía un quiste Aquí Como una bolita De grasa En la frente Entonces se la quitaron Pero Pero fue muy Traumático Para mí Ver a mi hijo Ver a mi hijo En un hospital Afortunadamente Todo salió perfecto No hubo mayor problema Pero Tener a un bebé En ayunas Uff Está rudo Está muy rudo Verlo Salir Y recuperarse De la anestesia También es muy Muy difícil Fueron maravillosos Los doctores La jefa de quirófano Fue Una bellísima persona Y nos dejó Estar ahí Con él A mi esposo Y a mí En la recuperación De quirófano Lo pudimos cargar Apapachar Se me quedó dormido Y nos fuimos Yo me subí a la camilla Y así nos llevaron cargando Yo ya tenía dormido A mi bebé En brazos Y así nos lo llevamos Al cuarto Pero igual O sea Como La recuperación También fue compleja Fue fácil Porque no No es que estuviera enfermo Fue como Como Ojalá te guay Pintura Es lo que le digo A mi esposo Y Pues fue fácil Esa parte De que ya Salió de la necesidad Y ya estaba Como si nada No lo notamos Con dolor En la herida Ni nada Y Y bien Ya me estoy Estacionando Y ahora sí Ya quedamos Derechitos Listo Pues ya llegué Por mi niña Ahora sí Echamos bien Y bonita La plática Y luego Les seguimos En la tarde Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Básicamente. Gracias. 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 Es importante. Es que no es fácilmente y también es todo. Esa multimedia. es muy difícilmente. es muy difíciles mientras usan los zapatos. Es muy difíciles porque era un chapter lo que hiciste. hay una cuna, o sea, hay de todo, de todo, y estoy como ya contenta de que ya no voy a estar viviendo en este desastre, pero lo tengo que guardar todo, así que, sí. ¡Suscríbete al canal! Chau!